¡Aplausos! 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 Cuando estés con esa gente que habla sin tener detalles Te preguntarán mil veces de qué me sirvió el adiós Diles que no fui valiente ni mucho menos cobarde Solamente fui consciente del castigo de tu amor No te creas que me asusta ser culpable Ni pretendas luego regresar a mí Cerraré mi puerta y tiraré la llave Cansado de vivir detrás de ti Mentira, me vendiste una mentira Yo buscaba enamorarme y tú tan solo te reías Todo ha sido una mentira Me entregaba por entero y nada a cambio recibía Al gasté todo ese tiempo por hacer que fueras mía Es mentira, me vendiste una mentira Me cegué con tu belleza y a tus pies yo me rendía Todo ha sido una mentira Renuncié a ser mi dueño y mi esclavo de tu vida Y olvidando los amigos sin saber lo que perdía Es mentira, es mentira Mentira, me vendiste una mentira Yo buscaba enamorarme y tú tan solo te reías Yo buscaba enamorarme y tú tan solo te reías Todo ha sido una mentira Me entregaba por entero y nada a cambio recibía Malgaste todo ese tiempo por hacer que fueras mía Es mentira, me vendiste una mentira Me cegué con tu belleza y a tus pies yo me rendía Todo ha sido una mentira Renuncié a ser mi dueño y mi esclavo de tu vida Y olvidando los amigos sin saber lo que perdía Es mentira Es mentira